23 Festival Internacional ¡Vuela! De cine para niños ¡Vuela! Nota niños Del 7 al 12 de agosto ¡Vuela! Consulta cartelera ¡Volvemos juntos! Son 23 años y créeme que todavía no me acostumbro a... No soy demasiado buena para hablar en público, pero para lo que sí creo que puedo y traigo en mi corazón es promover el cine para niñas y niños, traer en arbol a la bandera de que el cine para niñas y niños es importante, el festival viene a su vigésima tercera edición, yo creo que tener 23 años de continuidad es todo un proceso arduo, esta edición es muy colorida, muy linda, con una programación hermosa, pero sobre todo con unos invitados de primera marca, tener aquí a Joseph Parviol de Valencia, tener a Kim Sang-gan de Corea, tener a Alejandra Fritis de Chile, que venga el Enzanabria de La Habana, que esté con nosotros Pamela Bison de Montreal, o sea, yo la verdad es que siento que estoy acompañada y arropada, con gente maravillosa, con profesionales, con colegas, y que el chiste de esta semana es los niños, las niñas, los niños, y que se enriquezcan con un cine de verdad que es maravilloso, que lo van a disfrutar y que todo está diseñado y con una gran entrega para que ellos tengan una semana y un verano de película. Pues es impresionante, porque aquí en la sala, incluso en la conferencia de prensa, había niños que llegaron de 7, 8 años, y que ahorita están también tomando nota, que ya son jóvenes de 28, de 28, 30 años, es el caso también de mis sobrinos, o sea, están muy pequeños, y la realidad es que se ha formado un público muy importante, con mucho esfuerzo, y yo creo que se lo ha ganado a pulso la programación, y todo el diseño del festival. Y por otra parte, con la Matatena, 19 años de exhibir, de impartir los talleres, de que los niños se expresen a través de las imágenes en movimiento, eso ha sido un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, y que algunos de ellos que han transitado por la Matatena, pues ya están trabajando en el medio, y eso a mí me encanta, o sea, me da mucha alegría, porque a final de cuentas, creo que el poder ofrecer otras opciones, abona a mejores ciudadanos, a personas más sensibles, el festival les otorga muchas herramientas a las niñas y a los niños, cuando ellos vayan a crecer para su vida futura, en términos de los mensajes que se transmiten, entonces en ese sentido, creo que año con año el festival crece de una manera impresionante, en programación, en sedes, con un jurado infantil. Tenemos nueve largometrajes maravillosos, Walai de Burkina Faso, Halka Pichku de la India, es un largometraje imperdible, imperdible, de verdad, o sea, aparte es una producción independiente de Nila Mavad, la producción es de Jitendra Mishra, y el director es Nilda Mahav, y es un largometraje de la India, o sea, ¿cuándo vamos a ver películas de la India o de Burkina Faso? Están tres largometrajes alemanes preciosos, que son Lotte y Luis, Los granos de pimienta, y tenemos un largometraje que se llama Jim Buton, tenemos dos largos para niños pequeñititos, uno de Dinamarca, que se llama Zitling, Coco y el rinoceronte, es una animación, y luego tenemos Eleven Anclas de Noruega, que también es una animación para niños pequeños, y una programación de cortos preciosos, con animación de distintas técnicas, tenemos cortometrajes de ficción, animación, documentales, tenemos tres retrospectivas de cine hecho por niñas y niños, que es de Valencia, de La Habana, de Cuba, Joseph, Helen y Alejandra van a estar en las funciones para platicar con las niñas y niños, está lindísimo que vean lo que están haciendo, estamos tendiendo un puente entre las niñas y niños de Chile y de La Habana, tenemos la mesa redonda, los talleres que se están impartiendo en el marco del festival, y bueno, pues una programación maravillosa, y lo más importante, va a estar en todos los faros, o sea, eso está bellísimo, eso está lindísimo, entonces, yo les pido, Encuadres, Radioeducación, ayúdenos, apóyenos, porque aquí se trata de correr la voz, y de que más niñas y niños se vean beneficiados con este proyecto. En www.lamatatena.org, ustedes van a poder ver la sábana de programación, los países, la sinopsis, de dónde viene, y sobre todo la sugerencia a las edades a las que está dirigida cada una de las programaciones, entonces, bueno, pues, ¿qué les digo? Que es una semana muy bonita, que en verdad, es pararte en una colina, abrir los brazos, y brincar alrededor, y esto es, voltear a ver a 360 grados, un viaje maravilloso, a 30 países, 90 materiales cinematográficos, y es la semana de cine para niñas y niños, en donde ya nos damos una cita anual, y que es maravilloso que la Cinetech, y estos recintos se llenen, de la vibra tan bonita que la infancia otorga. Gracias. 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 Gracias.